Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Hoy vamos a abordar un tema que sí nos preocupa, y es el tema de la extorsión. Y justamente, para que no hablemos de especulaciones, la organización ASJ realizó un estudio. Y desde hace muchos años viene haciendo estudios sobre este tema tan sensitivo y de impacto increíble en la vida de todos los hondureños. En este informe revelan que la extorsión aumentó 11% en los últimos 5 años. 11% para que ustedes vean realmente la dimensión del problema. Cuando se hizo la tabulación, ¿qué sucede? Estos son los departamentos donde se incrementó en ese porcentaje la extorsión. En el departamento de Puerto Cortés, La Paz, Colón, Lloro y Francisco Morazán. Que son los más afectados. Pero también hubo una mutación. Para que ustedes vean que el crimen organizado y los delincuentes también están a tono con el mundo digital. ¿Y qué sucede? Antes llevaban el dinero. Bueno, como lo que pasó, por ejemplo, en la cárcel de La Tolva. Porque todavía le falta actualización, pero modernización. O sea, ellos ya no quieren el dinero en efectivo. Sino que ahora lo hacen a través de transferencias bancarias y de billeteras electrónicas. Ese es el nuevo modus operandi de la extorsión en Honduras. Pero algo interesante también. Habían departamentos que no se habían registrado cobros de extorsión. Y ahora se han extendido a los departamentos de Valle, La Paz y Colón. O sea, que en vez de disminuir este flagelo, ha ido en aumento. Y aquí es donde viene la reflexión. Actualmente aquí en Honduras, usted y yo, ¿cuántos impuestos pagamos al Estado? Mire, se paga impuesto sobre venta. Se paga impuesto sobre la renta. Pagamos tasa de seguridad. Pagamos seguridad privada. Seguridad privada. Se paga también los impuestos municipales. Y aparte se paga la extorsión. Son seis tipos de impuestos los que pagamos. Y al final no tenemos resultados. ¿Por qué? Porque a lo largo de todos estos años, yo no me voy a centrar no solamente en ese gobierno, sino en todos los anteriores. Se han tomado decisiones no pensando en país. Porque si se pensara en país, estuviéramos con El Salvador. Y aunque nos molesten las comparaciones, pero es la realidad. Bukele apostó a reducir la violencia y la delincuencia. Y en menos de un año lo logró. ¿Y por qué Honduras no puede? Pero bueno, este es parte del tema que vamos a abordar hoy. Ya estamos aquí con nosotros, justamente, invitados. El abogado Nelson Castañeda es el investigador responsable de todo este proyecto de extorsión. Y también a Wilmer Calix, transportista. Esperate, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. A pesar de la puesta en marcha del plan anti-extorsión y de la implementación del estado de excepción, la extorsión llegó a su nivel más alto en los últimos cinco años, según un informe revelado por la ASJ. Durante el 2018, el porcentaje de victimización por extorsión llegó a un 8.5%. En el 2022, aumentó a un 9%. Y ahora las cifras en el 2023 crecieron aún más. En estos últimos seis meses, vimos un aumento de medido al 11.1% de este porcentaje de victimización. Que concluimos con esto, que a pesar de que estamos bajo un estado de excepción, a pesar de que se dio un aumento bastante importante en el presupuesto de la DIPAM, y a pesar de que estamos bajo un plan y una declaratoria de guerra contra la extorsión, logramos o alcanzamos el nivel más alto de los últimos cinco años en porcentaje de victimización. El director ejecutivo de la ASJ, Carlos Hernández, cuestionó el estado de excepción. Una sociedad democrática con un estado de derecho no puede tener un estado de excepción por un año. Eso no lo vemos en ningún país. Eso no puede ser. O sea, eso es renunciar a una garantía que tenemos. O sea, entendemos que hay condiciones, y ya la Constitución de la República establece las condiciones, pero cuando uno ve un año, entonces quiere decir que aquí estamos. O sea, qué bueno que no ha habido una aplicación tal, pero tenemos que decirlo. Y cualquier persona, cualquier profesional, cualquier persona que tenga que ver con el tema de la defensa de derechos, eso no va a decir que es una cuestión positiva. El sector transporte es uno de los más afectados por dicho flagelo, según denunciaron sus dirigentes, al pagar hasta 50 millones por concepto de extorsión mensualmente en todo el país. Bueno, lamentablemente, desde el día de ayer, la ruta Cerro Grande, Universidad, La Esperanza, está siendo afectada por nuevas estructuras criminales, y algunas que están pidiendo aguinaldo. Lamentablemente, 76 unidades que brindan el servicio a 25 mil pobladores de la capital, el día de ayer y hoy ya se encontraron sin servicio debido a este flagelo de la extorsión. Queremos comentar que los propietarios de esas unidades de transporte han tomado la decisión de no brindar el servicio para no arriesgar la vida de los empleados o colaboradores de esa zona. Las autoridades, por su parte, aseguraron estar trabajando en dicho caso, pero exhortaron a la vez a los afectados por la extorsión hacer uso de la denuncia para poder actuar con mayor eficacia. Se está trabajando fuertemente para hacerle frente a este flagelo, pero también esto es un compromiso integral a través de todas las personas que convergen en lo que es el transporte a fomentar la denuncia. Hemos implementado un equipo de investigadores que puedan atender este caso debido a la falta de denuncia, de la falta de información necesaria para poder contrarrestar estas situaciones. A la fecha, según datos oficiales del sector transporte, han sido asesinados 51 operarios a manos de extorsionadores. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Walter Pérez. Bueno, este tema sí preocupa porque nos afecta a todos, porque no es fácil para el ciudadano común y corriente tener que abordar, por ejemplo, un autobús de la ruta del transporte y que dirían, no, no estamos operando hoy. Y eso es lo que se vive a diario. Y esta es una escalada directamente al pueblo hondureño. Abogado Nelson Castañeda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Diablo de Infante. Gracias a usted, Demo, por la invitación y por abrirnos la puerta para hablar de este tema que es tan importante y tan delicado como lo dice usted. Sí. Wilmer, muchísimas gracias. Yo quisiera agradecerle porque Wilmer es de los pocos dirigentes del transporte y hay que decirle que toque este tema. Y yo sé que arriesga su vida. Gracias. Gracias, licenciada. Creo que no es solo de arriesgar la vida, es de hacer conciencia en el pueblo hondureño, es de decir, es de denunciar, es de hablar lo que pasa día a día en nuestro país. Muchas veces callamos y otorgamos que la criminalidad vaya incrementando. Recuerdo, licenciada, solo algo rápido para decirle, 1998 cuando inició la extorsión, inició en el sector transporte. En el 98 inició la extorsión, después de Michi. Sí, después de Michi. En el 98 en el sector transporte había varios compañeros que nosotros decíamos hay que decirlo, hay que denunciarlo, lo hablábamos con miedo. Eso empezó no como una extorsión, sino que empezó la extorsión, porque mucha gente que no sabe, por un vacío que dejó el Estado. En aquel momento estos grupos criminales no es que extorsionaban, les cobraban una cuota de seguridad, se llamaba, para como asaltaban tanto en las unidades de transporte, que ellos lo que hacían era cobrar, que decían que eran como los buenos, que el Estado no daba respuesta, entonces ellos se encargaban de darles seguridad a las unidades de transporte y que no fueran asaltadas. Eso es lo que mucha gente nos dice. Así inició la extorsión. Inicia de un vacío del Estado que deja de dar seguridad y surgen nuevos grupos y después muta. Este delito ha ido mutando. Muta a que ya después ya no había tanta delincuencia, viene el Estado y empieza a dar seguridad. Entonces ya ellos ya no, porque tú tienes que seguir pagando, tú tienes que pagar porque ese dinero a nosotros no hace falta, porque nosotros ya contamos con el dinero. Y así van surgiendo varios grupos criminales, cuando en aquel momento, en el 98 o 2000, solo era uno. Cuando estaban pequeños, como cuando el niño estaba pequeño, se endereza, pero lo dejamos crecer. Ahora es un monstruo que no solo afecta... De mil cabezas y de mil manos. No, que no solo afecta al sector transporte. Usted puede ver que en gasolinera se han cerrado, usted puede ver médicos que han sido extorsionados, usted puede ver farmacias que han sido extorsionadas, usted puede ver mercaditos extorsionados, usted puede ver que muchas empresas que venden bebidas alcohólicas o bebidas refrescantes, que para entrar a barrios y colonias de San Pedro de Sol y Tegucigalpa, tienen que pagar. Entonces ya se da cuenta que esto ya no solo es el sector transporte. Y ese es el problema cuando nosotros mismos callamos y no decimos lo que está sucediendo en el país. Muchas veces los gobiernos o los políticos se acomodan que si el niño no llora, es porque no tienen... Si uno no lo dice, entonces muchas veces los gobiernos no es como... Sí. Ahora, iniciamos con Nelson. Nelson, justamente es el director de Seguridad y Justicia de ASJ, responsable de hacer este estudio sobre la extorsión. Porque mire, una cosa es lo que podemos escuchar en cómo se llama a oída, en chisme, en rumor, ¿verdad? Pero otra cosa es cuando ya científicamente se comprueba algo y es lo que ustedes han hecho, hacer una medición de la gravedad del problema de la extorsión aquí en Honduras. Sí, en efecto, nosotros el año pasado comprendimos que este fenómeno no había sido estudiado, que era ese enemigo silencioso, como dice Wilmer, de que nadie hablaba. Y aparte de ello, lo que alimentó la necesidad de hacer este estudio por parte de la ASJ fue el clamor, ¿verdad? del sector transporte, del sector empresarial, donde ya habían determinado que la extorsión se había salido de las manos del Estado de Honduras. Por lo tanto, nosotros en noviembre del año pasado presentamos el primer estudio denominado un puesto de guerra, ¿verdad? El fenómeno de la extorsión. Y lo positivo, ¿verdad? Porque siempre tratamos de nosotros de ver el lado positivo a las reacciones que se toman conforme a nuestros estudios, evaluaciones o comunicados. Y el gobierno respondió, ¿verdad? A través de la Presidenta de la República, donde ella, días después de que nosotros presentamos el informe, trajo a su Secretario de Estado del Despacho de Seguridad y presentaron, ¿verdad?, juntos, el plan para el tratamiento de la extorsión y delitos conexos. Días después, el 6 de diciembre, aprueban el estado de excepción porque el gobierno determina que es una emergencia el tema de la extorsión y se deben de actuar y se deben de tomar medidas drásticas para minimizar el impacto de la extorsión. Y es ahí donde también, pues, surge el plan, surge el estado de excepción. El plan, 8 ejes estratégicos, 30 acciones, un estado de excepción que suspende derechos y garantías para facilitar el proceso investigativo y tener mayores resultados. Entonces, eso es lo que se esperaba que tuviéramos en el 2023. Buenos resultados, que hubiéramos un impacto en el nivel de victimización, ¿verdad?, a nivel positivo. Pero bueno, hicimos el estudio a 6 meses del estado de excepción. Y hemos concluido este año a un año del estado de excepción. Y hemos sacado diversas valoraciones. Se han habido avances. Han habido, por parte de las nuevas autoridades de la policía, que hay que decirlo, llevan 5 meses. Han buscado diferentes estrategias para impactar en cierta medida en esta lucha contra la extorsión. Pero sí sabemos que, bueno, los resultados y las estadísticas no mienten. Y la ciudadanía todavía aqueja de que sigue siendo víctima y ha habido un aumento en los últimos 6 meses que lo manifestábamos nosotros en el evento anterior, que hemos alcanzado el pico más alto a nivel de victimización en un 11.1 en los 187 municipios donde nosotros levantamos una encuesta. Sí. Interesante porque dice que se han hecho acciones pero también ellos han ido mutando, Wilmer, en su sistema de operación. Porque ellos van, como dicen, un mes adelantado, como decimos nosotros. Van con pelota adelantada jugando. O sea, sí solo ha estado de excepción, pero al final sentimos que el estado de excepción y hoy coincido con Carlos Hernández nos ha dado los resultados. ¿Ustedes cómo lo han sentido? Bueno, aquí dos cosas. No vamos meses atrás, vamos años atrás de ellos. Le explico. Recuerden que los monedores electrónicos aquí en el país y la tecnología, la venta de los teléfonos, hace 15 años no es que todo el mundo andaba aquí en Honduras un teléfono celular. Eso hay que hacerlo claro. Hemos sido un país que vamos atrás en el tema de la tecnología. Pero el estado no se va preparando, los gobiernos y los gobiernos anteriores no se van preparando al crecimiento de la tecnología que puede tener el país. Estamos hablando de prepararse en el tema de seguridad. Usted puede ver que la ley de portabilidad la vienen, ¿de cuánto hay? 15, 16 años. Usted tenía después de comprar un cheat por la ley de portabilidad donde le obliga que usted tiene que tener registrado su cheat a nombre suyo y que puede tener un delito. Si usted es facilitador de que su cheat llamar una extorsión pero usted ve dice 4, 5 años 15 años estábamos en la tecnología hace 5 años atrás es que aprueban una ley de portabilidad ¿por qué no fue hace 15 años? Para ir siendo riguroso ir teniendo controles en el tema de toda esta tecnología porque viene a afectar viene a facilitar la extorsión. Hoy en día si usted puede ver las últimas capturas de la policía solo en dos meses yo he visto que tres personas que estaban extorsionando fueron agarrados con más de 150 cheat uno con 40 uno con 38 y el otro como con 60 entonces le pregunto a usted una persona tres personas 150 cheat son 150 personas que iban a ser extorsionadas nos vámonos aquí tiempito atrás hace 4 o 5 años los monederos electrónicos empiezan los monederos electrónicos ahora no se dan cuenta que es una nueva herramienta que utilizan esos grupos criminales pero cuando inician los monederos electrónicos usted se va que se va la ley que quien nos regula es la comisión de banco y seguro que no tenía una normativa fuerte y hasta penal para regular esas monedas electrónicas que hasta el día de hoy son las dos herramientas que más le facilitan estos grupos criminales son los chips y los monedos electrónicos para que nos extorsionen entonces ellos van utilizando pero nosotros vamos después se crean los monederos y después hacemos las regulaciones entonces no podemos seguir en eso porque entonces nos estamos convirtiendo en facilitadores de estos grupos criminales y la idea es también irle quitando herramientas para que ellos puedan extorsionar pero aquí estamos al revés aquí se las vamos dando y después 5, 6, 7 años después hay una reacción entonces ese es el problema que tenemos el día de hoy esos monederos electrónicos nosotros les hemos denunciado que hasta muertos cobran porque las personas que ya fallecieron hacen transferencias y van a cobrar los muertos entonces ¿por qué? porque no hay una norma no hay una regulación como debe de ser que vemos que había vemos que había un descontrol en las cárceles donde asignan a un coronel en su apellido una persona que en lo personal lo han tratado una persona que quiere hacer las cosas bien pero usted va a ver que en las cárceles hasta habían antenas de las empresas telefónicas que usted dice y bueno y teníamos una ley de prohibición y bloquea y bloquea lo divertido eso de las antenas esas dentro de las cárceles es que bloquean para el resto porque si usted usted pasa por Támara automática pero el ciudadano común va en la carretera bloquean afuera bloquean afuera pero adentro queda igual pues entonces uno dice porque a todo lo que pasa cuando pasamos por la carretera la CEA 5 a nivel de Támara en esa recta bloqueado y como es que sale la información y son las cosas que nos preguntamos y es un o sea usted que es especialista en esta área de seguridad abogado sabe de que la tecnología usted puede reducir el perímetro o sea existe tecnología para controlar entonces uno dice si en un recinto tan pequeño no se puede controlar a la población ¿qué podemos esperar del resto de la población? No, de acuerdo bueno incluso se identificó en su momento hasta cableado de fibra óptica al interior de los centros penitenciarios tenían internet tenían llamadas satelital o sea tenían todo ¿verdad? para ser un centro de operaciones del crimen y eso es uno de los temas que también hemos mencionado nosotros la debilidad en el sistema penitenciario ¿verdad? desde ahí surge una cantidad de operaciones llamadas para coordinar ¿verdad? diferentes tipos de crímenes a nivel nacional por parte de estas bandas criminales y bueno como lo dice aquí el compañero Wilber pues se ha visto de que hay intenciones por parte del Estado por parte de los nuevos administradores ¿verdad? de los centros penitenciarios se ha visto una cantidad de decomisos importantes ¿verdad? tanto de armas celulares y otros objetos ilegales que no habían de estar dentro de un centro penitenciario pero todavía ¿verdad? hay mucho por hacer todavía las mismas autoridades mencionan que no sienten ese acompañamiento o esa o esa ese trabajo integral que usted decía al inicio por parte de otras instancias o actores claves en este tema en esta lucha ¿verdad? dígase empresas de telefonía Comisión Nacional de Banco y Seguros Conatel que deberían de estar trabajando juntos en una estrategia para reducir ese acceso a la tecnología reducir ese acceso a la comunicación y reducir esas fuentes de transferencias o transacciones bancarias y con ello eso sería un gran impacto para el desarrollo de esta actividad ilícita que se da actualmente en el país y lo que hablábamos por ejemplo usted cree que es justo que nosotros los hondureños tengamos que pagar tanto impuesto y lo recuerdo o sea impuesto sobre venta impuesto sobre la renta impuesto la tasa municipal el impuesto municipal pagamos la tasa de seguridad pagamos la seguridad privada porque en este país todo el mundo paga seguridad privada no hay quien no pague seguridad privada y aparte se paga la extorsión para que veamos el nivel de compromiso se pueden imaginar que prácticamente el pueblo hondureño financia al gobierno y financia al crimen organizado y lo que hablábamos un poquito con ustedes antes de entrar prácticamente se financia un gobierno paralelo que ese dinero si entrará a las arcas del estado podríamos dar un mejor servicio en salud y en educación que al final es lo que nos interesa a nosotros como sí y fíjense que un dato interesante que usted brinda hemos identificado nosotros que estamos alcanzando los niveles más bajos de oficiales de policía activos y estamos viendo que se está aumentando triplicando la cifra de seguridad privada porque la seguridad privada paga una licencia al estado para poder operar como seguridad privada y estamos viendo ese fenómeno que la seguridad se está volviendo en un negocio la privada más fuerte porque es una necesidad como lo dice usted el que quiere tener un negocio obligatoriamente tiene que pensar en tener ya una seguridad o guardia privada y estamos viendo que el estado más bien va reduciendo la cantidad de efectivos a nivel nacional entonces entre menos presencia policial existe entonces obviamente la efectividad en la prevención y el ataque contra el crimen obviamente va reduciendo entonces son fenómenos que uno va viendo en el camino que va estudiando y que hay donde uno identifica por qué estos índices de homicidio femicidio abuso sexual infantil extorsión narcotráfico que son los delitos más comunes pero no se está viendo una reacción preventiva una reacción más contundente a la hora de hacerle frente y recordemos algo la presidenta el año pasado dijo le declaro la guerra a la extorsión cuando uno escucha declaratoria de guerra estamos en un estado de excepción apruebo más de mil millones de lempiras para esta lucha con esas tres cosas yo estaría esperando de que Wilmer me dijera no ahorita al menos el transporte anda tranquilo circulando ¿por qué Wilmer Wilmer por qué con todas estas medidas no se logra esto porque me gustaría ustedes son el sector más afectado en estos momentos con este flagelo pero eso lo vamos a ver después de pausa no nos cambien que ya volvemos bueno este tema es tan complejo y en este segmento nos han dicho varias cosas nuestros invitados yo creo que es importante reflexionar o sea el gobierno está reaccionando siete años después y eso es malo ven positivo de que la presidenta haya decretado una guerra contra la extorsión pero las acciones que se han derivado de eso eran 30 puntos eran ¿verdad? 30 puntos 30 puntos pero lamentablemente no se ha avanzado en absolutamente nada dentro de esos 30 puntos o sea se avanzó en decisiones pero no en la ejecución de esas decisiones Wilmer no me decía algo por ejemplo ustedes en el congreso está empantanado algo muy importante en estos momentos y es que ellos están pidiendo de que el ministerio público en estos delitos no tenga la acción penal pública sino que sea privada que usted directamente pueda ir a presentar la denuncia y formalizar la denuncia porque si me entra el proceso del ministerio público entramos en un sistema burocrático controlado controlado hasta cierto punto porque el crimen organizado porque las instituciones se estructuraron Wilmer no creo que ahí me entendió mal quiero aclarar el día de hoy está que el delito de la extorsión es orden privado es orden privado que necesita irse usted como ciudadano extorsionario extorsionado poner la denuncia hasta muchas veces ir a hacer una entrega controlada y después ir de testigos eso imagínese una persona que está siendo amenazada que la vaya a exponer usted y que todavía vaya a ver al delincuente y que le vaya a entregar el dinero controlado y que tiene que ir a declarar frente y tiene que ir a declarar frente a él ¿ustedes qué es lo que están pidiendo? entonces nosotros estamos solicitando hemos visto que desde el gobierno anterior la fiscalía porque aquí hay que decir claro la fiscalía muchas veces también se la van las manos diciendo bueno es que aquí también nadie denuncia la policía que actura le agarran evidencia pues si no nadie denuncia nosotros no podemos hacerlo eso es lo que dice el marco de la ley pero si estamos haciendo una lucha contra la extorsión y vemos que ese es un problema oígame por eso le digo siete años después nosotros venimos diciendo que el delito de la extorsión se reformara el artículo de la ley que pasara que se llama de orden público de orden público como es las drogas como el narcotráfico como el narcotráfico que significa que usted no necesita poner la denuncia la víctima es el Estado la víctima es el Estado ¿verdad? entonces para agilizar agilizar todo la lucha contra esto hasta el día de hoy no hemos podido conseguir eso está en el Congreso encabetado sí se hizo se envió nosotros trabajamos en nos reunimos con el Ministro de Seguridad y él dijo no ya mandamos un paquete de reformas al Congreso Nacional que es muy importante la policía ya vio que tiene una nueva herramienta es una herramienta importante para ellos y nosotros queremos ver si la fiscalía ya con eso hoy sí va a actuar porque muchas veces deja mucho que desear eso es lo que está pasando entonces usted ve un Estado de sección que no tiene las herramientas no tiene la agilidad de aprobar lo que necesitan los entes de seguridad usted mencionaba bueno Conatel Conatel necesitaba un Estado de sección para aplicar la ley de portabilidad entonces hay que ser claro hay instituciones que no se comprometen la Comisión de Banco y Seguro no necesitaba un Estado de sección para seguir el dinero para regular los monederos electrónicos eso hay que decirlo claro aquí en el Estado de sección el Congreso Nacional no necesitaba el Estado de sección para conocer que si son representantes del pueblo que vivimos 24 años de rodilla ante la extorsión que hay que reformar leyes que hay que ser todos los años hay que estar reformando y hay que ser más ágiles para probar y dar herramientas para los órganos de justicia enfrenten este delito entonces mire el Estado de sección es una cosa una herramienta para la policía pero la ejecución de otras leyes que ya están vigentes ya es responsabilidad de cada funcionario que el día de hoy de la administración anterior de Juan Orlando Hernández dejó mucho que desear fiscalía que deja mucho que desear que nosotros estuvimos ahí en ACJ con otro compañero con Marvin Galo nos invitaron ustedes a presentar un informe también de la extorsión 18.600 millones hemos pagado como sector transporte en los últimos 24 años donde mirábamos estaban fiscales estaban jueces se tiraban la pelota por allá es que la gente no denuncia la judicialización es mínima ¿por qué? usted puede ver que la Policía Nacional hoy en día este año había capturado 1.723 personas involucradas o que estaban siendo que eran extorsionadoras y usted va a ver la judicialización del Ministerio Público ¿sabe cuánto son? ¿ah? como 56 entonces se hace la pregunta se hace un gran esfuerzo y un gran gasto en capturar y usted ve la judicialización entonces dice usted ¿qué está pasando? entonces vemos que hay un estado de excepción pero no sabemos tiene que tener un norte bien definido y tiene que haber un compromiso de Congreso Nacional Comisión de Banca y Segura y aquí viene la comparación ¿por qué Bukele pudo y nosotros no? porque mire Bukele tomó decisiones yo sé que mucha gente no le parece pero le dio respuesta a la seguridad y lo que decimos nosotros entonces aquí esta falta de seguimiento ¿cómo puede ser posible que el sector transporte haya pagado 18.600 millones de lempiras en extorsión en los últimos 20 años? y esto es solo un sector ¿verdad? porque las cantidades varían de acuerdo de acuerdo al rubro abogado sí, mire el tema Bukele es un tema bastante complejo que ese es otro programa que se tendría que desarrollar porque en efecto hay resultados en efecto la población salvadoreña se siente más segura ¿verdad? el andar en el transporte y saber que no van a ser víctimas de un asalto como sucedía con regularidad anteriormente el tema de cómo algo parecido al estado de excepción allá ya se volvió más permanente donde derechos y garantías se han suspendido ya de manera o sea ya no se ve ciertos derechos y garantías que antes gozaban conforme a la constitución que son derechos que uno ya son inalienables pero allá se han suspendido totalmente y bueno los procesos judiciales son más drásticos detenciones solo porque usted anda tatuado ¿verdad? y ya usted ya lo consideran parte de una estructura criminal entonces 70 mil personas están procesadas actualmente en El Salvador muchas de ellas pues solo fueron detenidas por una sospecha o porque la policía decidió eso es lo que se maneja desde otro rubro allá en El Salvador desde otro sector ha detenido efectividad sí pero uno lo que esperaría en Honduras es tener esa efectividad pero sin necesidad de renunciar nosotros a derechos y garantías creo que encontrar ese balance es lo que nosotros aspiramos como hondureños de que no sea necesario llegar con esa mano dura donde hay más inocentes afectados que los que son de verdad culpables y lograr una efectividad hay muchas maneras hay muchos medios el plan por ejemplo el plan para el tratamiento de la extorsión un plan bien diseñado son 8 estratégicos que son sumamente necesarios son 30 acciones que si se estuvieran ejecutando todas en este momento si se hubieran ejecutado creo que tendríamos una tasa mucho más baja y es lo que decía Wilmer por ejemplo hacerlo todo en conjunto o sea no esperar esto lo otro no o sea yo creo que aquí esto es bien importante ustedes exigen realmente la implementación de estos 30 puntos Wilmer nosotros exigimos que todas las instituciones que deben de involucrar deben de estar comprometidas con el pueblo hondureño actuar día a día para atacar la extorsión hoy en día se lo puede decir aquí licenciada públicamente el gobierno que le dé seguridad al pueblo hondureño es el gobierno que va a admirar y va a quedar en la historia porque hoy aunque usted no lo crea hay gente que no tiene trabajo pero lo único que ellos tienen es que les den seguridad imagínese vivir usted en un barrio como Villa Vieja en Los Pinos allá arriba en La Austral en Los Cerros usted no tiene trabajo y que un criminal venga y le diga no salgas de la casa porque no tiene trabajo y no tiene casa no tiene hogar entonces el pueblo hondureño lo que lo que necesita lo que pide a gritos ¿sabe qué es? seguridad las madres hondureñas ¿sabe lo que piden? seguridad que no le sigan matando a sus hijos la extorsión le ha quitado la vida en el sector transporte en los últimos 24 años a 3.600 empleados del rubro del transporte por eso cuando a mí me preguntan ¿y por qué ustedes no tienen gente de ver? yo les digo tráiganme personas de ver a ver cuántas personas quieren trabajar andar una unidad de transporte aquí en el país cuando hoy en día andar una unidad de transporte como dicen es el trabajo más riesgoso del país nadie quiere trabajar en una unidad de transporte hoy en día si nosotros hacemos una cuenta solo que en la capital en San Pedro Azul más de 200 unidades están detenidas no pueden trabajar porque hoy en día no podemos encontrar un conductor que tenga que trabajar y esta es la realidad que se vive o sea y lo que se exige realmente son respuestas realmente es ya están estos 30 puntos yo creo que solamente es de ponerlos en acción sí bueno nosotros en esta última evaluación que hicimos en el mes de diciembre de estas 30 acciones de acuerdo a expertos que nosotros consultamos también para ser más objetivos se han cumplido en cierta parte tres número uno lo que fue el aumento presupuestario de la DIPANCO eso fue una realidad lamentablemente decirlo cierran el año con una ejecución del 33% eso es otro tema verdad que sea una falencia del Estado en general la falta de ejecución presupuestaria si usted tiene un 100% tiene una bolsa aprobada desde inicio de año y me cierra el año ejecutando solo el 33% eso lo que yo identifico es una mala planeación una mala ejecución presupuestaria y con ello se viene pues obviamente un plano un proyecto de secretaría débil verdad donde no se incluyó o se adjudicó o se compró lo necesario para hacerle frente al problema y eso es lo que nosotros vimos con el tema de la de la de la dipanco que pues solo un 33% ejecutado y la secretaría de seguridad que alcanzó creo un 60% entonces esa es otra debilidad que se debe superar saber ejecutar el presupuesto que pasa el otro año ya llega con un castigo esta débil ejecución presupuestaria porque ya no van a tener esos mil millones sino que se les redujo en un 50% aproximadamente el presupuesto que tenían para este año por esa baja ejecución entonces ahora viene un 2024 un índice de victimización alto el sector empresarial el sector de transporte nuevamente dice que el tema de la extorsión sigue vivo verdad sigue encendido pero ahora la Secretaría de Seguridad la de PANCO van a tener menos presupuesto con el que gozaron este año por esa baja ejecución entonces son temas que hay que analizar verdad o sea que está pasando al interno vemos una viceministra peleando con un ministro que no coinciden o sea eso también a la ciudadanía le afecta ver personas disfrazadas de agentes de policía asaltando en negocios verdad que son a los que supuestamente yo tengo que ir a ponerle una denuncia eso afecta la confianza recordemos que la denuncia es el mejor indicador de confianza entre más denuncias hay quiere decir que la ciudadanía más confía en sus autoridades pero es el problema que tiene el sector transporte la denuncia porque que garantías hay por ejemplo y ustedes lo han medido también abogados que yo sé que se tiene que ir pero si me encantaría que su opinión en esto antes de irse o sea ese es el mayor problema que hay porque no hay garantía para el denunciante de acuerdo o sea y hay que decirlo aquí quien denuncia se ve en el riesgo de que pueda morir y es tal cual como lo decía Wilma todas las etapas por las que tiene que pasar una persona que denuncie no existen mecanismos sólidos para proteger a los testigos y eso hay que decirlo los mismos funcionarios se lo pueden decir del ministerio público de la policía del poder judicial existe una grave debilidad en ese tema no existe presupuesto etiquetado para darle respuesta a esas personas que son testigos en un proceso tan delicado como es el tema de la extorsión entonces en ese sentido la extorsión es un delito complejo pero es muy personal se necesita la denuncia de oficio tal vez 1% de los casos han sido trabajados de oficio el 99% son por denuncias y eso nosotros lo dijimos a través del estudio 99-98% de los casos han sido investigados por denuncia entonces como cerramos el 2023 apenas 760 denuncias por extorsión un número bastante bajo y es el número más bajo en los últimos 9 años o sea que el índice de confianza que yo le digo cuando lo relaciono con la denuncia es el más bajo o sea la ciudadanía no está confiando entonces dentro del plan para el tratamiento de la extorsión había un eje estratégico que hablaba de eso de recuperar la confianza llegar a los municipios llegar a las comunidades llegar a las colonias y aumentar ese índice de confianza es muy difícil por todo todo el tema que se ha dado actualmente vemos altos funcionarios vinculados con corrupción en materia de seguridad ¿verdad? en materia de custodia de centros penitenciarios vemos altos funcionarios vinculados con narcotráfico entonces todo eso golpea la confianza de la ciudadanía entonces por eso es que nosotros vemos 760 denuncias apenas 314 350 detenciones al mes de noviembre detenciones y apenas 40 casos concluidos fueron remitidos este año al ministerio público que con eso no hay garantía de que voy a tener un requerimiento fiscal y que los que llegan al requerimiento llegan a una condena también aquí hay que decirlo el problema es que agarran al recolector porque estas son estructuras piramidales bien estructuradas y se captura realmente al recolector aunque le dicen mira te toca ir tienes que ir acá pero realmente hasta este momento en ámbito de extorsión hay que decirlo no se ha capturado a nadie importante y vea que es algo importante nadie que diga es el que está viviendo como millonario a costa de la extorsión y algo importante y eso dentro de lo positivo las actuales autoridades de la secretaría son conscientes de ello posiblemente antes esa estadística mayor que veíamos en cantidad de tensiones era porque seguían más al recolector y ya decía la anterior dependencia de la secretaría que se encargaba el tema de maras y pandillas decía pues yo voy a meter estadística para decir que estoy teniendo buenos resultados pero era cantidad y no calidad como lo dice usted este plan por ejemplo el que estamos mencionando habla de esas personas de los cabecillas de las personas que son importantes dentro del grupo criminal y que a eso le apunta el plan los cabecillas podemos decir pero cabecillas de verdad porque aquí aquí a todos le ponen que es cabecilla exacto entonces eso es importante eso es positivo y por eso que decimos y repetimos y repetimos si al menos estuviera cumpliendo el plan si esas 30 acciones estuvieran ya encaminadas verdad propiamente estaremos viendo nosotros una tasa de victimización mucho más baja de lo que estamos cerrando este año yo sé que tiene que irse abogado muchísimas gracias por habernos nos quedamos con Wilmer Wilmer en el caso de ustedes por ejemplo en el caso de ustedes hay algo bien importante hay algo bien importante y es el hecho de que como valoran ustedes este 2023 porque sabemos que es un problema heredado es un problema usted dio algo dio datos que a mi me hizo reflexionar nos revela que desde 1998 Honduras viene siendo víctima de la extorsión bueno este 2023 nosotros lo hacemos un análisis porque muchas veces hay que ser también en todo lo que uno habla voy a hablar en el sector transporte la extorsión la disminuyó en el sector no incrementó pero no disminuyó las pérdidas de vidas humanas de nuestros colaboradores en comparación al 2022 fueron menos este año 2023 nosotros cerramos el 2022 con 89 colaboradores del sector conductores de taxi mototaxi transporte urbano interurbano cobradores o despachadores de nuestras unidades en todo el país en el 2022 fallecieron 89 en este año 2023 solo le quitaron la vida a 22 una disminución vemos que ha habido un compromiso este 2023 fuerte del estado de honduras por medio de la policía nacional y el mismo ejército vemos falencias como le decía en estos órganos que regulan los monedores electrónicos la venta o que regulan las empresas telefónicas vemos una gran falencia vemos una falencia en los últimos 24 años y persiste y sigue en la fiscalía en el ministerio público que de 3.600 colaboradores que han perdido la vida en 24 años ha habido una poca investigación y judicialización esperamos nosotros que en este año 2024 esta nueva fiscalía tenga un compromiso verdadero que investiguen judicialicen y lleven verdaderamente la justicia para que una madre en el 2023 ¿cuánto fueron? 89 no, en el 2022 89 en el 2022 89 y en el 2023 van 51 51 tenemos una buena reducción nosotros apuntamos que este año 2024 con este estado de sección verdaderamente el resultado que venga la extorsión hacia la disminución eso es lo que estamos esperando a eso es que queremos llegar pero también hemos solicitado que se investigue lo que usted dice la investigación es muy importante porque tampoco es justo que personas inocentes vayan a parar a la cárcel o personas que no han cometido delitos hay que investigar hay que tener las pruebas hay que tener verdaderamente la contundencia de quienes son los verdaderos extorsionadores y que se investigue de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo porque eso es lo que sucede pues que cuando vemos esto yo les digo de nada sirve el recolector tienen que llegar a las verdaderas estructuras a esas redes de lavandería que popularmente se le llaman ¿verdad? porque es una lavandería porque mueven el dinero cuando caigamos en eso y mire es lo mismo que sucede con el narcotráfico todos nos preguntamos por qué en Estados Unidos no caen grandes grandes capos los grandes capos que reciben y administran todo este dinero todo es de lo que llega entonces Honduras tiene que hacer la parte que corresponde yo creo que si se quiere desarticular esto de raíz es la única manera y como nos decían ambos invitados que cada institución haga lo suyo a fin de erradicar este flagelo tenemos varios mensajes que nos han escrito al 3182-5600 que vamos a dar lectura justamente ya casi estamos finalizando el programa el tiempo se nos ha ido rápidamente pero que también son muy importantes veamos dice buen día nosotros en La Paz sufrimos la extorsión y hicieron operativo en los presidios y hoy en día la extorsión es por la policía y nos prohíbe que las unidades las arreglemos con la ley que prohíbe luces LED y la venta no está prohibida nos dice este televidente dice buenos días diálogo de impacto Wilmer Cález es masoquista porque sigue en el rubro del transporte pagando extorsión mis hermanos y yo nos salimos del rubro del transporte porque entre mismos transportistas y algunos miembros de la policía están involucrados dice el otro televidente buen día licenciada Amy y sus invitados este flagelo diabólica lo vamos a tener por siempre ya que el gobierno está conforme con arrestar unos pocos y a través de medios informativos dar las noticias de captura como puedo no confiamos en nadie y nadie en este tema de la extorsión y me atrevo a decir que los militares policías y políticos están metidos en este negocio sangriento ese es mi punto de vista una alternativa es la pena de muerte y creo que es la única solución o sea que el marero que asesina marero fusilado y el otro flagelo es que los políticos ladrones y corruptos que son los que tienen secuestrado y extorsionado al estado todo aquel que se robe más de un millón para arriba a fusilarlo y verá como pronto se compone el país es lo que nos dice este otro televidente dice ¿cómo va a denunciar uno si la misma policía le dicen a los extorsionadores tal persona te denunció y van a matarlo a uno un familiar mío compró un número nuevo para denunciar y solo la policía sabía ese número y a los seis días fueron a matarlo ¿cómo se dieron cuenta si nadie sabía del número? solo la policía llama eso es lo que dice pues en día la extorsión es difícil de erradicar porque la manejan altos funcionarios del narcopartido nacional y no lo digo yo lo dice la corte del sur de Nueva York manejada a las maras saludos Luis Guzmán estos son parte de los mensajes que tenemos Wilmer el tiempo se nos ha agotado algún mensaje o algún comentario que quiera hacer gracias primeramente licenciada para por darnos el espacio siempre usted en este prestigioso canal hacemos un llamado a todas las instituciones que nos han involucrado y que tienen que ver en este estado de excepción y que tienen que darle respuesta al pueblo hondureño en manos de ustedes está la vida de muchos hondureños que el día de hoy sufren porque les envían un chito un teléfono para ser extorsionado y otros porque le están quitando su pan de cada día cuando ellos van a parar un monedero electrónico tengan un compromiso como así lo tienen otras instituciones para que este 2024 creemos que puede bajar la extorsión y en mucho tiempo nosotros creemos que esta puede terminar creemos que nosotros somos un país lleno de bendiciones los hondureños somos más los buenos que los malos también esos extorsionadores también les mandamos un mensaje de que Dios hace que todas las personas cambien que ellos tienen la oportunidad de cambiar que si ellos ya tienen dinero que han logrado crecer económicamente con el dinero que ya tienen que busquen hacer personas de bien para que hereden a sus hijos un buen ejemplo y un mejor país el día de mañana bueno muchísimas gracias a Wilmer Calix y también a Nelson Castañeda por habernos acompañado sobre este tema hay mucho que hacer y vean ustedes coinciden ambos sectores los 30 puntos planteados por el gobierno son positivos pero hay que ejecutarlos hay que poner ahí sí hay que ponerle mucha fuerza mucha convicción y pensar en el pueblo hondureño porque que se puede hacer las cosas bien se puede si cada una de las instituciones trabajara como debería en este flagelo que afecta grandemente y nos afecta a todos los hondureños ¿cuánto paga usted en seguridad privada? ese dinero usted lo pudo haber invertido en algo en mejorar la comida de sus hijos por ejemplo o en otros aspectos porque es una responsabilidad del Estado realmente darnos seguridad tenemos la Policía Nacional tenemos las Fuerzas Armadas instituciones que le cuestan al pueblo hondureño porque a ellos les paga el pueblo hondureño usted y yo y Wilmer con nuestros impuestos muchísimas gracias por su atención yo les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto pero los invito a que continúen con Ani y con Katherine quien ya tienen toda la información del momento aquí en Hola Honduras así que no nos cambien que ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias!